¿Cómo te has sentido estos primeros días de entrenamiento y ya viviendo acá en El Salvador? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, me he sentido bastante cómodo. Creo que el grupo me recibió de muy buena manera. El profe igual. Nos presentamos ahora el día de martes de los entrenamientos. Y como te dije, el grupo se ve un grupo espectacular. Me recibieron muy bien. Tenía jugadores que ya había compartido camarín con ellos y me recibieron muy bien. ¿Cuáles son las primeras características que vamos a ver de Jorge Romo en cancha? Bueno, soy un jugador que puede jugar en varios puestos de la cancha. Puedo jugar de lateral derecho, como volante por derecha, volante mixto. Y lo que me está ocupando el profe ahora, como punta por la derecha. Soy un jugador que va a entregar siempre lo mejor de mí. Y entregarme 100% a la institución y dentro de la cancha. ¿Y cuáles son tus expectativas junto a Cobresal? No, tratar de hacer un buen torneo. Tratar de pelear porque en un campeonato. Tratar de sumar minutos en cancha. Y como te dije, pelear en un campeonato. ¿Qué te sedujo de venir a Cobresal? El que el profe me haya contenido entre los jugadores que él quería traer. El venir a jugar también. Algo que no estaba haciendo en el club que estaba. Así que con muchas ganas tomé el desafío y aquí estamos.